Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. Aquel día, Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde adentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Hay una frase que una vez vi en una publicidad que me encanta, y es que, el que espera tiene su recompensa. El Señor nos invita a que seamos pacientes, a que no nos cansemos de insistir hasta conseguir lo que estemos buscando, puesto que, de los que perseveren, será el reino de los cielos. Muchas cosas veremos pasar en nuestra vida, ya sea esta muy larga o muy corta, pero tendremos que ver muchos acontecimientos que a algunos le irán apagando la fe, mientras que a otros les harán aumentarla. Y si nosotros, que somos mayormente malos, sabemos dar cosas buenas a los que nos la piden, ya sea a nuestros hijos, a nuestros amigos o familiares, ¿qué no nos dará Dios a nosotros, que somos sus hijos predilectos? Basta que tengamos una fe que no nos permita darnos por vencidos. Una fe que nos lleve a perseverar en hacer las cosas buenas que a Dios le agradan, y a pedirle a Él mismo que nos conceda las fuerzas necesarias para seguir adelante, para no rendirnos cuando lleguen las dificultades, que de hecho van a llegar. Y tengamos presente estos consejos que hoy nos da Jesús, estas sugerencias que en todo momento nos ayudarán a ganar y nunca a perder. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y a quien toque se le abre. Pero no hartemos a Dios pidiéndole cosas materiales, que muchas veces nos harán más daño que bien. Pidámosle más bien que nos otorgue su Espíritu Santo, con sus siete dones, que Él nos ilumine y nos conceda la gracia de poder llegar un día a la casa del Padre. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.